Con una inversión de 60 millones de pesos, la alcaldesa de Iscali, Carla Fiesco, inauguró la remodelación y equipamiento del centro de mando C4, el cual ahora cuenta con 12 nuevas pantallas y más personal para monitoreo, así como una consola única de radiocomunicación y 152 nuevas cámaras con reconocimiento facial, de movimiento y placas que brindarán una mayor capacidad de respuesta de la policía. Esa inversión es para apostarle a tener una mayor tecnología que ayude a esa reacción inmediata de emergencias o de incidentes delictivos que estén aquí en el municipio. Como lo han escuchado, viene acompañado de una nueva sala de crisis, se amplió el video wall con más pantallas y obviamente la capacitación que implica todo el equipo que está aquí adentro colaborando, aparte de la tecnología que va vinculada con los radios que ya entregamos y también la incorporación de 38 nuevos postes que tienen cámaras y una PTS y con las cuales pues queremos dar mayor alcance a todas las situaciones. Muchas de ellas están establecidas en los límites territoriales del municipio con diferentes municipios para fortalecer esta intermunicipalidad. La alcaldesa señaló que además de este equipamiento con tecnología de punta, la estrategia de seguridad también abarca la recuperación e iluminación de espacios públicos y la proximidad de la policía que ha permitido mejorar la percepción ciudadana, lo que es un indicador de que se va por buen camino para lograr un Iscali más seguro. Hablar de un Iscali más seguro y que lo percibamos día a día, todas y todos, se fortalece de operativos, se fortalece de tecnología, pero también se fortalece de tener nuestros parques y jardines arreglados, de que estamos en esta alta inversión también de luminarias. Estamos incidiendo mucho de que nuestros jefes de sector sean muy próximos a la comunidad, que entablen mucho diálogo con ellos y quiero decirte que de la última encuesta de la ENSU que se da, hay una confiabilidad, creció la confiabilidad a la policía. Para nosotros sí es no echar las campanas a volar, pero quiere decir que sí estamos por el camino que debemos de ir de todos mostrar un tema de servicio donde del 14% de esa confianza subió al 21.5%. No lo digo yo, lo dicen datos oficiales. Y eso habla de que vamos en buen camino, de seguir capacitando a los policías. Esto, como muchas otras cosas, es sentar bases para que cada día se sienta un Iscali más vigoroso en el tema de seguridad. Es un tema de ir paulatinamente, pero yo agradezco y reconozco esa confianza que nos está brindando la ciudadanía de decir, vamos a echarle para adelante juntas y juntos.